Este año ha sido un año totalmente atípico. No están circulando virus en el ambiente, en ninguno. En los niños es muy frecuente que ocurra esto cuando se suspenden las clases. Ya había pasado lo mismo con la gripe A, cuando hubo un periodo más breve, pero que no había clases y no hay patología, no hay nada, nada, nada. El famoso virus incisial respiratorio, este de la bronquiolitis, este año no ha circulado, no hemos visto, yo no vi una sola bronquiolitis en todo el invierno, así que los recién nacidos especialmente se han visto beneficiados, porque siempre es el gran temor hoy en día, la bronquiolitis en un bebé que nace en esta época, que es muy peligroso. Bueno, no hay circulación del virus, nosotros recibimos los informes del servicio de epidemiología, todas las semanas nos van mandando el reporte de qué virus están circulando en la comunidad y no hay cero virus, no hay gripe, no hay adenovirus, no hay incisial, y se refleja en la cantidad de niños enfermos. Básicamente en la consulta, ¿no? En la consulta que ustedes tuvieron, que disminuyó seguramente. Sí, esta era en época, normalmente, junio, julio y agosto eran meses terribles, que no nos alcanzaban las horas del día para atender chicos con enfermedad respiratoria. Hoy en día, tranquilo, tranquilo. O sea que usted lo atribuye básicamente al contacto entre los niños que no se está dando, pero si hablamos por ahí de las medidas preventivas, de los protocolos que se están llevando adelante, ¿esto también es un factor que contribuye a esto? Sí, en general, en el mundo se han hecho estudios epidemiológicos a raíz del coronavirus y se sospecha fuertemente que los niños transmiten la enfermedad, que tienen un alto porcentaje de casos asintomáticos o oligosintomáticos, que sería cuando tienen pocos síntomas, y que son los que transmiten el virus. Por suerte, este virus no se le agarró con los niños, así que a los niños no les produce enfermedad de importancia, pero hay que tener mucho cuidado el contacto de los niños con los abuelos, porque a veces los abuelos nos desesperamos para ver a los nietos y ahí es donde podría haber. Por eso es que el Ministerio está hablando tanto sobre las reuniones sociales. Tener mucho cuidado, que sean al aire libre, manteniendo los dos metros, no abrazarse, no besarse, para por lo menos tener contacto, pero no un contacto estrecho. Es la hora de que los niños cuiden a los mayores. Sí, es verdad, ahora hay que hacer así. Doctor, en el caso de que se vuelva la presencialidad a las escuelas, en los casos de niños que tienen patologías de riesgo, ¿es recomendable para los papás para que vuelvan o no? Bueno, en los niños, los pocos casos que ha habido en todo el mundo de niños que les ha ido mal han sido niños, pero con unas patologías gravísimas, no un simple asmático, una cardiopatía leve, no, cosas muy graves, no, muy muy graves. Así que veremos, en general en estas cosas lo que hay que hacer es respetar las órdenes de las autoridades, porque si cada uno va a hacer una recomendación distinta, nos enloquecemos. Así que veremos cuando empiece algún tipo de clases qué recomendación nos dan. Pero no solo por las clases, sino en términos generales, yo diría que a los niños que tienen problemas leves, que no se preocupen, no está pasando nada. En general estamos bastante tranquilos. Exacto. Con el tema de vacunación, los calendarios siguen en vigencia, se sigue llevando este servicio en los zancos, así que los papás deben respetarlo. Sí, sí, sí. Eso está, desde el primer día se dijo que era mucho más peligroso suspender las vacunas que ir al hospital a ponerse la vacuna. Por otra parte, acá en nuestro hospital han organizado todo muy bien para que no se mezclen los horarios, hay que llamar, le van dando turnos para que no se amontonen. Y han hecho como un circuito limpio por donde van los chicos a vacunarse y no hay ninguna posibilidad de que vayan a encontrar una enfermedad en el hospital. Todo lo contrario, vayan tranquilos, hagan todos los esquemas de vacunación como hay que hacer, que es más riesgoso dejarlo sin vacunar que el coronavirus. Exacto. Para finalizar, doctor, ¿qué opina de tantos meses con los niños en los hogares donde están realizando sus tareas y actividades dentro de lo que puedan? Pero, digamos, en lo que es su conducta, ¿esto influye para los niños específicamente? Sí, mirá, yo estoy viendo, se ve que están alborotadísimos los chicos, ¿no? Por suerte acá la mayoría de las casas tienen patio y más o menos gastan energía, pero están muy desorganizados, escucho muchas quejas de las madres que no lo pueden aplicar a hacer la tarea, a hacer estas cuestiones a distancia. Yo supongo que en el tema de la educación, no es mi especialidad, pero supongo que va a haber una huella, esto no es gratuito, ¿no? Pero bueno, los niños son los que más rápido se acostumbran. Estoy viendo mucho sobrepeso también en los controles que estamos haciendo. Niños no que llegan a obesidad, pero que incrementan excesivamente de peso. Pero bueno, obviamente hemos tenido unos cambios de hábitos de vida muy grandes, ¿no? Así que hay que esperar por la vida sedentaria que haya un aumento significativo de obesidad, de exceso de peso. Pero los niños son muy plásticos, son los primeros que se van a olvidar de todo esto y que van a volver a la normalidad cuando la normalidad vuelva, ¿no?